adhiriendo al Día del Periodista que se conmemora este 7 de junio y reconociendo especialmente la trayectoria del señor Rubén Torri. Quiero destacar la presencia en esta legislatura con motivo de este homenaje del Presidente de la Confederación de Deportes de Córdoba, señor Jorge Cataneo, el vocal de la Agencia Córdoba Deportes, Ricardo Baffaro, colegas y amigos de Rubén Torri, a quien les agradecemos la presencia y le damos nuestra cordial bienvenida. Agradecemos la visita de todos ustedes. Legislador Ranco, tiene usted ahora la palabra. Gracias, señora Presidente, señores y señoras legisladores. Realmente, para los hombres que desde hace muchísimos años abrazamos el deporte, en lo personal, es una satisfacción enorme poder hoy rendirle este homenaje al querido maestro. Y esta posibilidad, se lo comentaba a Rubén, que nace que hoy esta legislatura, donde está expresada la representatividad de la geografía de la provincia, tenemos la suerte de que un hombre del deporte puede estar sentado en esta banca y no podría dejar de dejar de agradecer al señor gobernador de la provincia, al doctor José Manuel de la Sota, que nos dio esta posibilidad de representar las 39 disciplinas deportivas que hay a lo largo y a lo ancho de la provincia. Querido maestro Rubén Torri, querido amigo vocal de la Agencia Córdoba Deportes, Ricardo Baffaro, querido amigo presidente de la Confederación de Deportes, Jorge Catanio, al señor Julio César Saba, ex campeón argentino y sudamericano mosca, ex número uno del ranking mundial, al querido amigo también Tito Páez, locutor comercial por más de 50 años, a José Graglia, presidente de la Federación Cordobesa de Vox, y no podría dejar de nombrar a todos los amigos que lo acompañan al maestro y fundamentalmente a sus cuatro hijos, a su esposa y a sus once nietos que están todos presentes. Y quiero pedirle a usted, señora Presidente, y a los señores legisladores, que realmente para uno es un momento de mucha emotividad, porque quienes trabajamos a lo largo y a lo ancho de la provincia, reconocer hoy a este hombre en esta legislatura, para mí es algo de uno de los hechos más importantes que me toca vivir en mi vida. Señora Presidente, como Presidente de la Comisión de Deportes y Recreación de esta legislatura y en representación del Bloque de Unión por Córdoba, vengo a fundamentar el proyecto de declaración 1.247-L-12, expresando el beneplácito por el Día del Periodista que se conmemora mañana 7 de junio, y aprovechando la oportunidad para homenajear en este día a un distinguido periodista de nuestra provincia, representativo para varias generaciones, Nuestro querido amigo Rubén Torri, más precisamente el maestro. El Día del Periodista fue establecido en 1938 por el primer Congreso Nacional de Periodistas celebrado en Córdoba, en recuerdo del primer medio de prensa con ideas patrióticas la Gaceta de Buenos Aires, fundado el 7 de junio de 1810 por Mariano Moreno. En tanto que Rubén Abel Torri nació el 23 de febrero de 1930 en Pérez Millán, partido de Ramallo en la provincia de Buenos Aires. Pero el destino le tendría reservado un lugar único en el mundo y sería nada más y nada menos que la ciudad de Córdoba, señora Presidente. A los 14 años dejó la ciudad en la que vivía, San Pedro, para radicarse en la capital cordobesa. aquí trabajó en la fábrica militar de aviones y se recibió en el colegio Jerónimo Luis de Cabrera como técnico mecánico. Su carrera periodística, señora Presidente, de casi 60 años se inicia en 1954 cuando se presentó en un concurso de la emisora LB2 y lo ganó. Allí de la mano de Salvador Melny, su mentor hizo sus primeros pasos. Su inclinación por el boxeo lo llevó a ser relator desempeñándose en la radio mencionada hasta el año 1960. Arribó a LB3 Radio Córdoba en 1961 y se mantuvo ininterruptivamente hasta el año 1984. Continuó siendo relator de boxeo en los combates estelares del Luna Par y del nostálgico y desaparecido Córdoba Sport Club. Formó entrañables duplas con reconocidos comentaristas como Alfredo Díaz, José María Bonafina, José Ademán Rodríguez y en 1980 relató en Caracas, Venezuela, la primera pelea de un cordobés por un título mundial, la derrota injusta y vergonzante del villadolorense Ramón Balvin Osoria. En 1985 y por tres años compuso junto al inolvidable Víctor Brizuela una dupla de jerarquía y nivel en Radio General Paz para las transmisiones de fútbol. Volvió a LV3 por unos años ya que en 1992 se incorporó a Radio Nacional Córdoba donde por año fue el conductor del gigante del deporte también pasó por Radio Universidad Nacional de Córdoba con su programa música y goles y donde también llegó a transmitir combates boxísticos y en 1967 tuvo un fugaz paso por Radio Municipal de Córdoba relatando fútbol. Su figura ascendente y exitosa lo llevó a la metrópoli. Su característica e inconfundible voz viajaba por el Éter y llegaba a miles de hogares de todo el país y su estampa comenzaba a agigantarse. En 1965 se convirtió en relator de las peleas de semifondo para Radio Rivadavia de Buenos Aires en el Palacio de los Deportes, la Meca del boxeo, el Luna Par. Allí conoció a verdaderos maestros del micrófono como Enzo Ardigó, Bernardino Veiga, Luis Elías Ojid, José María Muñoz, Fioravanti, Ulises Barrera, Osvaldo Caffarelli, Horacio García Blanco, entre otros. Allí, señora Presidente, se desempeñó hasta el año 1972 y en 1973 junto al comentarista Damián Cané relató boxeo para la hoy desaparecida Radio El Mundo y al año siguiente se incorporó a la también desaparecida Radio Belgrano. El viernes 11 de mayo del presente año con 82 años relató la pelea por el título mundial del mendocino Juan Carlos Rebeco por Cadena 3 en Córdoba. Paseó su sabiduría y sabios consejo durante varios años en radios sucesos y hoy continúa desandando el camino del éxito todas las mañanas en Radio Impacto con su programa Ovación Deportiva. del periodismo ha hecho un culto y su bonomía traída desde la cuna le ha permitido oficiar de docente del micrófono formando a diferentes camadas de periodista deportivo a lo largo de los años. Vivió la época dorada del fútbol de Córdoba narrando innumerables partidos llegando a relatar el gol número mil en la historia de los mundiales en 1978 en Mendoza relató más de 1400 peleas entre ellas la inolvidable consagración de Falucho Lasiar en Francia en 1987 formado en la universidad de la calle según suele pronunciar y destacando siempre lo cual aún más lo enaltece su figura la que se acompañado sin condicionamientos de su señora esposa Ana Rosa Ibáñez y de y de sus cuatro hijos Nilda Claudia Daniel y Osvaldo y sus once nietos Eliana Santiago Pablo Nicolás Ignacio Martín Martín Germán Juan Pablo Josefina Lisandro y David que cosa más maravillosa saber querido maestro que hoy usted su esposa sus hijos sus nietos sus amigos los comunicadores sociales sus oyentes saber que lo están abrazando de todo corazón en este Parlamento de la provincia por todo lo expresado señora presidente y por tratarse del periodista emblema del deporte de Córdoba consideramos oportuno señora presidente brindarle un merecido y justo homenaje en este día del periodista que se festeja el 7 de junio en la República Argentina al señor Rubén Abel Torri por lo por lo que le solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración muchas gracias maestro cariño su familia gracias tiene la palabra el legislador Virri gracias presidente bueno como bloque del frente cívico no queríamos estar ausente de este homenaje y la verdad que para todos los que vivimos y disfrutamos del deporte de distinto lugar en la práctica amateur como dirigente deportivo a mí me ha tocado presidir a una institución deportiva de la provincia de Córdoba a la asociación atlética estudiantes también como aficionado al fútbol al boxeo la verdad que me gratifica y nos gratifica enormemente poder participar de este homenaje a este verdadero ícono del deporte del periodismo deportivo ya no de Córdoba sino de toda la República Argentina la verdad que una vida dedicada al periodismo una escuela viviente y una historia yo diría sin fin en términos de apasionamiento y de humildad porque estamos hablando de un hombre sencillo de un hombre del pueblo a quien hace poquito por ejemplo he visto en la puerta del correo central esperando el ómnibus urbano para que lo trasladara por la ciudad la verdad que Rubén Torri para quienes lo hemos escuchado y lo hemos disfrutado es una suerte de sonido vivo de una pasión incontrolable y lo digo así aunque parezca una exageración aquellos que amamos vivimos y disfrutamos del deporte sabemos que es eso una pasión incontrolable el deporte particularmente el fútbol y el boxeo siempre digo es algo más que un deporte popular yo diría que forman parte de la cultura popular de este pueblo que lo vive intensamente entonces a este hombre que como muy bien se ha dicho aquí que ha transmitido campeonatos mundiales que ha relatado más de 1400 peleas aún reluce con su garganta con su amor por la profesión y no tengo absolutamente ninguna duda que aún a sus jóvenes 82 años todavía tiene muchos proyectos en carpeta salud maestro tiene la palabra el legislador Robert de Coni gracias presidenta el bloque de la unión cívica radical quiere sumarse a este merecido tributo homenaje a un emblema del periodismo deportivo como es Rubén Torri seguramente la gran mayoría de los integrantes de este cuerpo deliberativo tiene en su memoria alguna vivencia o anécdota relacionada con su actividad profesional o personal con este ser humano tan simple hablar justamente de simpleza resulta paradójicamente complejo quien quien mejor que Rubén Torri para hablar de ella la mano tendida el abrazo el humor y la humildad con que desarrolla lo que ama son fieles ejemplos de lo que está conformado bondadosamente el homenajeado desarrolló recordadas transmisiones y relatos de boxeo junto a José Ademan Rodríguez una dupla imbatible difícil de comparar e igualar su trayectoria es inmensa y quedará a celoso resguardo en el corazón y la cultura de Córdoba Rubén Torri hombre familiero caminador nato y conocedor también de la realidad política y social de su amada Córdoba el mismo que hoy por medio de los representantes del pueblo recibe este cálido y merecido homenaje institucional muchas gracias maestro por tanta simpleza tiene la palabra legislador Olivero gracias presidenta solo para desde el bloque del frente de izquierda de los trabajadores adherir este justo homenaje al maestro Rubén y decirle de que también en él homenajeando a todos los trabajadores de prensa de la provincia de Córdoba muchas gracias tiene la palabra el legislador García Lorre exactamente señora presidenta para adherir al homenaje al maestro Torri muchas gracias en una cuestión formal debo poner en consideración los proyectos números 9.247 y 9.330 barra L barra 12 los que estén por la afirmativa sirvanse a expresarlo aprobados voy a pedir al legislador Darío Ranco a las autoridades de cámara y a los presidentes de los bloques que me acompañen en la entrega de una plaqueta recordatoria a nuestro homenajeado a Rubén a quien definiera Darío como el hombre que aprendió de la vida a los presidentes Gracias. 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 Gracias.